Exageradamente me gustó. Sí, ¿verdad? Así te va a quedar. Ahora también conocida como la Reina del Sur. Ay, sí, yo tengo toda la esperanza de seguir con nosotros en el teatro, maravillosa. Y tenemos planes para a finales de febrero hacer temporada en México, Dios quiera así, así sea. Y esa obra que ya por fin se estabilice, porque ya contigo llegó La Paz. Esperemos en Dios, todavía no tenemos nada claro, pero primero Dios a finales de febrero, ya, llegará La Paz. Marta Julia, esa ha sido tu característica, donde estás, das profesionalismo. Y desde que debutaste en televisión, hubo algunas críticas porque no te conocían y nada te ha sido gratis. ¿Cómo has sido una carrera sólida, lejos del chisme y más del profesionalismo? Qué lindo, te agradezco mucho tus palabras. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo amo mi carrera y pues ya son 25 años, ya he pasado por muchas cosas y aprendizajes más que nada en el mundo. Desde la primera telenovela fue un boom, el premio mayor fue un exitazo que estamos cumpliendo ahorita 25 años. Y me siento bien orgullosa porque creo que fue la mejor elección para empezar y comenzar una carrera. Creo que estuve cobijada con el productor y con todo el equipo de actores también fue un fracaso y eso me ayudó muchísimo para despegarlo. ¿Para entrar a la televisión se necesita 90% de físico en un inicio? Yo creo que no es el físico, yo creo que es tu carisma, yo creo que también tienes que, está todo en ti. Porque puede ser feo y tener un carisma impresionante y llamar y jalar la atención de todo el mundo. Creo que no va por ahí. Y no solamente ser guapa y no tener un carisma y no tener esa gracia y no tener ese amor por esta carrera porque no pasarías desapercibida. Creo que son muchas cosas, no solamente eso. ¿Qué opinas de las artistas que se basan en el chisme para tener aparador y no el trabajo como tú lo has hecho, insisto? Creo que ese no es un artista, es el que se cree artista. Creo que el artista es de otra manera y de otro pensamiento y de otras actitudes y de otras maneras de dar pasos en la vida. Creo que al revés, creo que esas personas que solamente están buscando fama y colgándose de cosas, y solamente llegan como estrellas fugaces, ¡pum! Se caen, ¿no? Creo que no llegan a ningún lado y no me parece, por supuesto, para nada. Y no es que pensar que tu vida se basa en eso, que tu carrera se basa en eso.